José Luis Arevalo, a quien le queremos dar la bienvenida. Él ya nos dio la bienvenida desde el espacio de Noticias. Hola, hola, aquí está la Ursulita. Y es un gusto, José Luis, tenerte aquí en Noticias de la Mañana. Siéntate como en tu casto. Gracias, muy amable, muy gentil. Hola, un saludo para todos. Me voy de cabeza nomás acá. Qué gusto, Ursulita. Oiga, pero baje su cien, usted sí es alto. Oiga, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Esta es como la cincuagésima bienvenida que te dan. Qué gusto, de verdad, de poder estar compartiendo contigo. Para mí es un verdadero privilegio. Y que vuelvas, retomes acá a la familia de RTS, acá a tu casa, tu canal. Y muy, pero muy felices. Esta ya es la cincuagésima segunda bienvenida. Y que estés muy, pero muy bien. De verdad que es un verdadero gusto. Me siento como en casa con todas esas bienvenidas. Bueno, aquí vamos a tener el privilegio también de tener ciertos días a José Luis para que él nos traiga la noticia más relevante que ha habido en el noticiero de la mañana. ¿Qué nos traes hoy día? Muchísimas gracias por la invitación, mi querida Ursulita. Y efectivamente, a ver, estoy por acá, ¿no? Efectivamente hay una situación donde el COE Nacional ha suspendido los entrenamientos de los equipos de los clubes que están obviamente viendo la posibilidad de estar nuevamente en la cancha. Así que las operaciones de emergencia nacional aseguran que el motivo precisamente que han suspendido, ¿sabe por qué, mi querida Ursulita? Es porque hubo arbitrariedades y desacato en las normas establecidas. La fecha programada para el retorno a los entrenamientos de los equipos de fútbol que estaba pactado, prevista, para el 8 de junio. Sin embargo, el MLEC se adelantó. Inició sus prácticas 10 días antes, siendo el único club ecuatoriano, precisamente en regresar a sus actividades. Aunque el cuadro eléctrico ya entrenó, el cuerpo médico del club confirmó que todos sus trabajadores del primer plantel se hicieron las pruebas del COVID-19 y 8 personas han dado positivo, mi querida Ursulita. Mientras que los demás equipos seguían el protocolo de realizar las pruebas del COVID-19 a sus jugadores, a pesar de la suspensión de los entrenamientos en el deporte profesional ecuatoriano. Y por ese desacato y el resultado también de las pruebas es que se decidió postergar los entrenamientos. Hay una situación, mi querida Ursulita, para comentarla contigo, porque el presidente del MLEC, el señor Nassim Neme, ha manifestado que no ha incumplido, que no hay ningún desacato. Es más, él se ha estado adelantando a realizarse los chequeos, las pruebas, las muestras, para ganar un poco de tiempo. Esto considerando la legalidad que aduce él, que el COE no es el que da la obligatoriedad, sino que se hace una reunión, un consenso con el municipio, en el cual decide si hay o no hay la apertura para hacerlo. O sea, con el COE cantonal. Con el COE cantonal, correcto, con el COE cantonal. Se ha abierto, se ha dado la apertura, han realizado los chequeos, las muestras del COVID-19 y han comenzado a entrenar porque ellos dicen que están en el semáforo amarillo. Y me imagino que los deportistas ya están con muchísimas ganas de ir a las canchas a entrenar. Pero por supuesto, se quiere o se pretende que ya se reanúe esto lo más pronto posible. Y yo creo que el MLEC está dando un paso adelante. Otros clubes no les ha gustado la decisión, al COE nacional tampoco. Pero el MLEC se mantiene, mi querido Zulita, en que van a seguir los entrenamientos y van a continuar apegados a la norma, a la ley. Eso es lo importante y sobre todo porque los protocolos de bioseguridad tienen que ver con que todo se realice de una forma ordenada y evitar la propagación.